resultado que ha evidenciado las carencias deportivas del combinado nacional desde sus categorías inferiores hasta las mayores. Número 1. El dilema con Santiago Jiménez. Uno de los errores más notables fue alinear a Santiago Jiménez como delantero titular durante los últimos compromisos internacionales, además de sustituirlo minutos después del inicio del segundo tiempo. Esta decisión no refleja la calidad que el artillero puede ofrecer, sino más bien que el entrenador se dejó influenciar por presiones externas en lugar de confiar en una convicción táctica sólida para respaldar al futbolista de 23 años. Las expectativas sobre el Bebote eran altas, especialmente después de que Raúl Jiménez y Henry Martín fueron descartados y Julián Quiñones, un competidor natural, jugaron otra posición. Pese a ello, la estrella en el Feyenoord no ha logrado replicar su rendimiento mostrado a nivel de clubes dentro de la selección mexicana al no tener el mismo estilo de juego. Número 2. La falta de continuidad en posiciones clave. Durante su proceso como técnico, Jimmy mantuvo a Guillermo Choa y Henry Martín como jugadores recurrentes en el once inicial. No obstante, para la Copa América 2024 decidió prescindir de ambos, lo cual interrumpió la continuidad y afectó negativamente a otros delanteros. Esto provocó que quienes no habían tenido la oportunidad de acumular minutos previos en partidos de gran calibre se enfrentaron a una presión instantánea. Número 3. Rigidez táctica. El entrenador del tricolor se mantuvo firme en su esquema táctico, sin importar las circunstancias del partido. Los cambios realizados eran de forma constante posición por posición, sin introducir variaciones estratégicas que pudieron sorprender al rival o adaptarse a las exigencias del juego. Esta incapacidad para ajustar la táctica según el desarrollo del partido limitó las opciones del equipo para revertir situaciones adversas. Selección mexicana en lamento tras eliminación de Copa América 2024. Número 4. Cambios tardíos e inefectivos. Los cambios de los ano durante los partidos fueron tardíos o inoportunos. En múltiples ocasiones los ajustes realizados no lograron ser efectivos para modificar el rumbo del juego. Además, los jugadores introducidos no fueron revulsivos capaces de cambiar el marcador a favor de México. Esta tendencia a realizar cambios poco impactantes y en momentos no adecuados minó las posibilidades del equipo de recuperarse en situaciones críticas. La falta de visión para identificar y actuar sobre las necesidades inmediatas del equipo durante los partidos fue un factor decisivo en la eliminación. Número 5. Ratificación temprana de su continuidad. El último de los pecados de Jaime Lozano con México refiere a su continuidad garantizada prematuramente por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Tras ganar la Copa Oro 2023, el técnico se consolidó en el cargo con el objetivo de liderar el proyecto hacia la Copa del Mundo 2026. La decisión de mantener a Lozano pase lo que pase sin considerar su desempeño en la Copa América ha sido criticada por muchos. Esta falta de presión por resultados inmediatos podría haber influido en una falta de urgencia y adaptación por parte de la estratega. Por otro lado, Jaime Lozano es ratificado como director técnico de México hasta Mundial 2026 a pesar de fracaso en Copa América. Después de la eliminación de la selección mexicana en la fase de grupos de la Copa América 2024, las miradas se centraron en el futuro de Jaime Lozano como director técnico del TRI. Sin embargo, la Federación Mexicana de Fútbol ratificó en la continuidad del Jimmy hasta el Mundial 2026 celebrado en tierras nacionales a pesar de los resultados adversos en el torneo continental. Acierto o error Julia De Vino, director de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció la decisión en una conferencia de prensa tras el último partido de México en la Copa América. El proyecto continúa como lo habíamos planificado. En las próximas dos semanas, Jaime presentará una evaluación detallada de lo ocurrido este verano y discutiremos ampliamente las áreas de mejora que son numerosas, comentó De Vino subrayando la necesidad de analizar a fondo el desempeño del equipo y tomar medidas correctivas necesarias. La eliminación temprana del TRI en el certamen continental tras un empate sin goles contra Ecuador, que sentenció su salida del torneo, provocó un debate intenso sobre el futuro del técnico al frente del combinado nacional. No obstante, los directivos optaron por destacar los aspectos positivos que vieron durante la competencia, como la integración exitosa de jóvenes promesas en la plantilla y la actitud competitiva mostrada en el campo. Respaldo al proceso Aunque no alcanzamos el objetivo de avanzar en la Copa América, logramos cumplir otros objetivos importantes que nos habíamos propuesto inicialmente. Es crucial reconocer que el equipo siempre mostró entrega y lucha, algo fundamental para nuestro desarrollo hacia el Mundial 2026, afirmó De Vino reiterando el compromiso de la federación con un proyecto a largo plazo. Selección mexicana justifica su eliminación de Copa América con empoderamiento a nuevos jugadores. La decisión de respaldar a Lozano no tuvo exenta de críticas por parte de la opinión pública, que cuestionó la capacidad del entrenador para llevar al equipo hacia adelante después de los resultados obtenidos. Sin embargo, De Vino enfatizó que la continuidad de Lozano no solo se basa en resultados inmediatos, sino en un plan estratégico para fortalecer el equipo de cara a futuros desafíos internacionales, especialmente el Mundial que se jugará en casa. ¿Qué se espera de Jaime Lozano? Entendemos las críticas y la frustración de los aficionados, pero creemos firmemente en el proceso de desarrollo que estamos implementando. Jaime Lozano tiene nuestro pleno respaldo para seguir trabajando en la consolidación de un equipo competitivo y representativo, concluyó De Vino dejando claro que la Federación Mexicana de Fútbol está comprometida con el largo plazo y la preparación meticulosa para alcanzar sus objetivos futuros en el ámbito internacional. Con esta decisión, Jaime Lozano asume el desafío de reconstruir y fortalecer la selección mexicana, aprendiendo de los errores de la Copa América para construir una base sólida y competitiva rumbo al Mundial, que para México no es solo una oportunidad de competir, sino de brillar frente a su propia afición. Tigres cancela amistoso ante Santos Laguna tras paso de tormenta tropical en Alberto. La tormenta tropical en Alberto sigue causando estragos y no solo en cuestión de vialidades, inundaciones o daños a vialidades. También en el fútbol está ocasionando problemas, pues el juego amistoso que Tigres sostendría ante Santos Laguna este sábado ha sido cancelado. El duelo de preparación entre ambos equipos estaba programado para este 21 de junio a las 9 horas en el estadio universitario a puertas cerradas. Sin embargo, entre los problemas que ha ocasionado el fenómeno meteorológico, se decidió cancelarlo. Y es que además de que seguirán las lluvias en el área metropolitana para este fin de semana, la carretera que viene de Saltivia a Monterrey, tanto la Decota como la Libre han sufrido afectaciones importantes y el conjunto lagunero viajaría vía terrestre, por lo que habría problemas en el traslado desde la capital de Coahuila. Tigres sostuvo el miércoles un amistoso antecorrecaminos de la UAT en el Polideportivo de la Autónoma de Nuevo León en Escobedo, justo horas antes de la entrada de la tormenta tropical a la ciudad. El juego de preparación ante los tamaulipecos lo ganaron los felinos 8 a 1. Las fuertes lluvias ocasionaron que el entrenamiento del jueves se suspendiera y se pidió a los jugadores no salir de sus casas para evitar problemas, sobre todo porque ese día fue lo más fuerte de la tormenta tropical. Este viernes siguieron las complicaciones, pues el entrenamiento en el polideportivo de Escobedo se tuvo que realizar bajo techo debido a la intensa lluvia que caía en Escobedo en la mañana de este día. Las condiciones de la cancha de fútbol no eran las idóneas y se prefirió trabajar en el interior, en la cancha de básquetbol para no perder un día más de trabajo. Berkutonovic y su cuerpo técnico esperan que el sábado puedan trabajar en la cancha del volcán y hacer un entrenamiento más formal, pues aunque no haya un juego de preparación, al menos quiere hacer algún interés cuadras para seguir trabajando en la idea de juego que quiere implementar. Aún queda un juego amistoso programado para el miércoles 26 de junio en el Universitario Puerta Cerrada contra el Atlético La Paz de la Liga de Expansión, y se espera que la depresión tropical que se está formando en el Golfo de México no cause los mismos inconvenientes que provocó Alberto esta semana. Por otro lado, José Juan Macías lamenta no dar su mejor versión para Chivas. El delantero mexicano José Juan Macías se despidió de Guadalajara y será nuevo refuerzo de Santos Laguna de cara a la apertura 2024. José Juan Macías se despidió de las Chivas, agradeció y lamentó no dar su mejor versión. El canterano rojiblanco de 24 años dejó de ser futbolista del Guadalajara para pasar a Santos Laguna, donde será dirigido por Ignacio Ambriz, con quien coincidió en 2019 en León. Ha sido un honor y un privilegio ser parte de esta increíble institución en la cual crecí y me desarrollé desde los 4 años, escribió el delantero. A pesar de los momentos más difíciles, siempre me sentí respaldado por cada Chivas hermano, a través de los mensajes que me hacían llegar y cuando me los encontraba en la calle. Mi tiempo en Chivas ha estado lleno de experiencias inolvidables. Macías sufrió un par de lesiones del ligamento cruzado anterior que lo dejaron fuera de la cancha casi dos años, situación que no dejó pasar en su despedida. Agradecimientos especiales para el departamento médico y canaciología, con los cuales pasé mis dos lesiones de rodilla y compartí los últimos casi dos años trabajando para regresar de la mejor manera, expresó. Lamentablemente las lesiones me impidieron dar lo mejor de mí en el campo y ayudar al equipo de mis amores tanto como hubiera querido. Fue muy difícil no poder contribuir como soñaba. El técnico del rebaño, Fernando Dago, se decantó por Ricardo Marin y Javier Hernández para ser los delanteros y prescindió de Macías en los últimos jugos del torneo anterior. José Juan hizo la pretemporada en Cancú con el resto del rojo y blanco, pero a su regreso todos en camino para su salida, pues su prioridad era tener minutos y ellos no estaban garantizados en el Guadalajara. Con esta salida, los zapatíos suman tres en el presente mercado de transferencias. Miguel Jiménez pasó al Puebla y Eduardo Torres se echó con Mazatlán, mientras que los refuerzos oficiales son Omar Govea, quien llegó procedente del Monterrey, y Daniel Aguirre, quien se formó con el Los Ángeles Galaxy. Las chivas tendrán su primer partido de preparación este viernes ante Cruz Azul en Zacatecas. Mateus Doria será refuerzo del Atlas. El brasileño naturalizado mexicano no entra en planes de Santos Laguna, por lo que jugaron en el otro equipo propiedad de Orleje Sports. Atlas continúa con movimientos en el mercado de fichajes y un nuevo nombre ha surgido en el horizonte. Se trata de Mateus Doria, defensa central de Santos Laguna, quien podría incorporarse a Los Zorros para el torneo Apertura 2024. Este movimiento viene tras la decisión de Santos de no incluir a Doria en sus planes futuros, lo que ha abierto la puerta para su potencial fichaje por el equipo rojo y negro. Mateus Doria, de 29 años, ha tenido una trayectoria notable en el fútbol mexicano desde su llegada en 2018. Con Santos ha disputado 189 partidos demostrando su capacidad defensiva y liderazgo en la saga. Sin embargo, en los últimos torneos su regularidad en el equipo ha disminuido, lo que ha generado especulaciones sobre su posible salida. Ahora, parece que su traspaso a Atlas está más cerca que nunca de completarse. La incorporación de Doria no solo reforzaría la defensa de Atlas, sino que también permitiría un reencuentro significativo. El brasileño volvería a formar dupla con Martin Erbo, con quien compartió la defensa central durante su tiempo en Santos Laguna. Esta combinación podría proporcionar estabilidad y experiencia a la línea defensiva del equipo tapatío. La salida de Anderson Santamaría ha dejado un vacío importante en la defensa de Atlas, y la directiva espera que Doria sea el hombre fuerte que necesitan. Su llegada también sería crucial para el desarrollo de jóvenes talentos como Adrián Mora y el canterano Carlos Robles, quienes podrían beneficiarse enormemente de su experiencia sin liderazgo. Además del interés de Atlas, otros equipos importantes como Tigres y América también habían mostrado interés en Doria. Sin embargo, los zorros parecen haber ganado la puga por sus servicios, lo que demuestra su determinación por fortalecer su plantilla de cara a la próxima temporada. Aunque Mateus Doria tiene contrato con Santos hasta 2025, las negociaciones están en curso para que Atlas consiga un nuevo acuerdo que permita su incorporación. La directiva Rojinegra está trabajando arduamente para cerrar este fichaje, que podría ser uno de los movimientos más importantes del mercado de verano en la Liga MX. De manera oficial, Atlas ha anunciado hasta ahora solo dos nuevas caras para su debut en el campeonato, Leonardo Flores y Adrián Mora. Sin embargo, la posible llegada de Doria sería un refuerzo significativo que elevaría las expectativas del equipo y de su afición. Cabe recordar que Mateus Doria ha estado realizando pretemporada en el Estadio Corona, por lo que aún el jugador ha estado separado del plantel, se encuentra físicamente en buenas condiciones. Por otro lado, Octavio Rivero, ex Santos Laguna, llega al Barcelona de Guayaquil. El delantero con pasada en la Liga MX con Santos y Atlas probará suerte con el equipo ecuatoriano. El Barcelona ecuatoriano anunció este martes el fichaje del delantero uruguayo Octavio Rivero, quien ocupará la vacante que dejó el atletante argentino Francisco Frischewski, después de que rompiera el contrato alegando retrasos en pagos. El club de Guayaquil informó que Rivero llegó al primer equipo barcelonista en condición de jugador libre y firmó un contrato de dos años. El charrúa de 32 años recaló en el Barcelona tras haber jugado la primera mitad de este año en el Defensores Corino Uruguayo, donde hizo 13 goles en 19 partidos. En la Liga Uruguaya anotó 12 tantos en 17 encuentros, mientras que en la Copa Libertadores marcó un gol en dos compromisos disputados. Rivero superó con éxito todos los chequeos médicos realizados este martes y ya se entrena bajo la dirección del técnico argentino del Barcelona, Ariel Holland. Holland ha expresado su satisfacción con la incorporación de Rivero, destacando su capacidad goleadora y experiencia en torneos internacionales como factores clave para fortalecer la delantera del equipo. El equipo guayaquileño afrontará la segunda mitad de la temporada con la misión de ganar la segunda fase de la temporada.